Creo que Mariano ha elegido gente capaz, ha elegido gente representativa, gente muy representativa, y hay que seguir trabajando. Uno está dentro de un proyecto político y ese proyecto hay que respetarlo. Tiene un conductor hoy que es el gobernador de la provincia, que es Mariano Arcioni, y uno lo tiene que respetar y tiene que seguir acompañando. En el caso mío en particular, yo había estado charlando con él hace un par de días, le dije que donde esté estaba todo bien, no íbamos a poner presión en el caso mío, no iba a haber presiones para nada, y esto fue así. Hemos contenidos todos dentro de este proyecto, creo que no va a haber inconvenientes y vamos a seguir trabajando como estábamos trabajando con un presidente de bloque, como en el caso de Jerónimo, que nos representa muy bien dentro de la legislatura, así que yo creo que no va a haber inconvenientes. Raquel todavía trabajó en la parte social, recordemos a María Danévez, gobernador, Raquel trabajó muchísimo en la parte social con otras personas, con otros militantes, y siempre fue una referencia en la parte social. O sea, no me extrañaría cuando se abre el Ministerio de la Familia, a mí no me extrañaría eso. Las operaciones políticas, te voy a insistir, externas, internas, de otros partidos, o sea, yo pertenezco a este partido, pertenezco a este proyecto y voy a opinar sobre este proyecto, lo que intentaron o hicieron los candidatos de otros partidos, la verdad que no me... No puedo evaluarlo y no puedo hacer comentarios de algo que desconozco. Si ha hablado Mariano o no ha hablado con ella, si le ha ofrecido algo o no le ha ofrecido a ella, realmente ha estado en ellos y yo no he participado en las charlas. Gracias por ver el video.